¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, recuerden que sortearemos una o cinco camisetas de James en instantes más información. Empezamos con las noticias que ponen al argentino Paulo Dybala en el Real Madrid. El conjunto blanco aprovecharía el interés de la Juve por Kovacic y les habrían propuesto ya un intercambio por el argentino más 85 millones de euros. Pese a esto, será muy difícil que la Juventus se desprenda de la joya. Por otra parte, luego del partido entre el Manchester United y el Real Madrid, así se vivió el pospartido y las reacciones al título del Madrid. Y enhorabuena, yo no sé si usted se está cansando ya de conseguir tantos títulos seguidos. Esto no se cansa nadie porque además se sufre mucho. Ha jugado Gareth Bale, titular en el Madrid, más lejos de su Manchester. Creo que sí, totalmente, lejos. Un jugador que juega en una Supercopa Europea significa que el entrenador cuenta con él, significa que el club cuenta con él, significa que él cuenta con el club y si quiere quedar. Bale ha sido titular, pero ya sabe que tiene muchas novias. Si le viniese un equipo de repente con 220 millones o para arriba, ¿lo vendería? Mire, yo esas cosas no las contemplo. Bale es jugador del Real Madrid y estamos muy satisfechos con él y yo creo que es uno de los mejores jugadores que hay en el mundo. O sea, que es innegociable. Yo le he dicho lo que le he dicho. O sea, que es innegociable. Yo le he dicho lo que le he dicho. Tenemos muchos talentos en este equipo y con el trabajo se pueden conseguir muchas cosas y yo creo que es un equipo, yo le he dicho ayer, que tiene mucho hambre, que siempre quiere más. Marcó un gol en fuera de juego que con el VAR no sería gol. Podría tener marcado más. Nosotros no nos cansamos de ganar. Ha tenido buenas oportunidades de marcar. Nosotros también hemos tenido muchas. Que me recuerdo, hemos tenido tres cara a cara con el portero. Pero de acuerdo que es un equipo muy bueno, con jugadores muy buenos y que está en la racha de acuerdo con su calidad. Mejor jugador del partido, lógicamente merecido. Si tú eres mi ficha, tú eres mi bro. Pero con otra Supercopa de Europa. ¡Toma! El partido disputado entre el Real Madrid y el Manchester United por sus más recientes títulos de Champions y Europa League, respectivamente, tuvo como cede a Scopiè, capital de Macedonia. El primer gol del partido lo marcaría Casemiro al minuto 24 de juego con una definición propia de centro delantero. ¿Quieres entrar en el sorteo por la camiseta de James del Bayern Múnich? Solo toca la campana gris después de suscribirte al canal y automáticamente entrarás al sorteo. Además, si comentas este video o lo compartes desde nuestra página en Facebook, tendrás aún más posibilidades de ganar. Al 52 llegaría la gran jugada entre Isco y Gareth Bale para la definición y poner el partido 2 por 0. El United se perdió la oportunidad del descuento primero con Pogba y luego con Lukaku, que después aprovecharía otra que le quedó al minuto 62 para poner el descuento y darle vida a un Manchester al que no le alcanzaría para empatar. El Barcelona, que ya ha prometido refuerzos gracias a los 222 millones de euros que dejó la transferencia de Neymar, hasta ahora ha mostrado interés por dos jugadores, con los cuales ya se habría llegado a un acuerdo, pero a partir de allí lo más difícil será lograr el acuerdo con el club al que pertenecen tanto Coutinho como Dembélé. En cuanto a Coutinho, el jugador ya habría informado a Jurgen Klopp sus deseos de marcharse al Barcelona, e incluso medios británicos aseguran que el futbolista no se está entrenando a tope para forzar su salida. El tema de Dembélé parece ser aún más difícil que el del brasilero, pues el Borussia, al igual que el Liverpool, va a hacer todo lo posible para que el jugador continúe en el club. Es por esto que el equipo alemán habría puesto precio a su salida. 150 millones de euros según la RAG y como lo afirmó el equipo, los alemanes no se sentarán a negociar por menos de 120 millones. Ante la dificultad de estos dos fichajes, el Barça iría por uno del Monaco. Tomás Lemar sería otro de los jugadores a los que el Blaugrana pensaría traer en caso de no llegar a un acuerdo con el Borussia Dortmund. Es todo por ahora, si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol mundial, solo haz clic en la campana gris después de suscribirte en el botón que ves en pantalla. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!